Hola Nakamas, sé que me he ausentado mucho tiempo desde la última vez que hice un video, pero he regresado de la muerte para traerles más contenido. ¿Qué fue eso? Bueno, no importa. ¿Y tú qué rayos eres? Yo soy el Krampus, y he venido por ti ya que has sido muy orgazón con tu canal. Oye, no es mi culpa, he estado muy ocupado, y he tenido muchos problemas que atender. No me importan tus excusas, ahora ven aquí. Bien, pero te estás olvidando de algo, ¿qué demonios es eso? ¿De qué estás hablando? Pero si ahí no hay nada. Si estás buscando a un tipo de cabello blanco, se escapó por la ventana. Vuelve aquí hijo de puta, no evadas tus problemas. ¿Qué rayos está pasando aquí? Mejor busco a los demás antes de que esa cosa se entere de que Jeiko Fantasma y yo somos la misma persona. Y Sokara, ¿en dónde rayos estás? Necesito ayuda con un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Y ahora qué fue lo que hiciste? ¿Qué ocurre? ¿Qué son todos esos gritos? Oh, Nobume, no te veía desde el 2017. Vamos todos arriba, allá les contaré lo que pasó, buscaré a Yuko. Entonces el Krampus me quiere llevar por no haber subido vídeos durante meses. Está bien, eso sí es malo. Pero eso te pasa por flojo. ¿No se supone que el Krampus solo se lleva a los niños malcriados? Y también a los loqueleros oigazanos. Ayúdenme, no dejen que me coma. Aaaaaaah 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 Aaaaaaaah Aaaaaaah 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 Carajo, corre muy rápido, el wonder rollo se metió. Oye, sal y enfrenta esa cosa, deja de ocultarte cambiando de lugar conmigo Oigan ustedes, ¿en dónde está el tipo del cabello blanco? Espera un momento, están diciendo que esta chica y Gekko Fantasma son la misma persona Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ja 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 ja, eres un ser extraño, pero no importa, ahora te espera una eternidad en el casillero de David Jones No tan rápido, Krampus ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esa cosa que acaba de noquear al Krampus? Es un Delivit, vino a salvar nuestra Navidad Esto no me lo esperaba En realidad soy un Delivit que se dedica a salvar a los loqueneros holgazanes de que el Krampus se los lleve al casillero de David Jones Oigan, ¿no creen que ya me dijeron holgazán muchas veces por un día? Bueno, ahora me llevaré al Krampus antes de que despierte, tengan una feliz Navidad, y ya sube vídeos más seguido Bueno, luego de sobrevivir al ataque del Krampus solo, me queda disculparme por mi larga ausencia Pero no se preocupen, que aún queda Gekko Fantasma para un buen rato Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima Delivit no te protegerá por siempre Gekko Fantasma, ten por seguro que volveré por ti, pasarás la eternidad entre calcetines sucios jajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!